¿Qué no encontrás soporte vos cuando en estos 100 días te agarra el bajón o decís, no sé, algo que te afecte, que te ponga, no sé si triste, pero angustia, no sé, ¿en qué te agarrás? Bueno, también la cuarentena puede producir angustia, te puede encontrar solo, pero también te da mucho tiempo, ¿viste? Para recomponerte, porque te da tiempo de meditar, de estar solo, de hablar solo, de... De contestarte. De contestar, exacto, de contestarte. Si vos es que acá un productor mío no entiende que yo me hablo, me contesto y me dice que eso está bueno. Pero sí, obvio, desde ya, quiere decir, la cuarentena, el hecho de estar sin la presión de que al otro día tenemos que trabajar, ustedes sí, pero yo no, que tengo que levantarme a las siete y media de la mañana, que tengo que hacer un montón de cosas, bueno, todo eso ha quedado de stand-by. El tiempo es relativo hoy en día, ¿no? Porque no hay apura. Claro, claro. Entonces, bueno, me ocurre un bajón emocional por algo, tenés el tiempo de ubicar bien el motivo, de saber y encontrar el punto justo para saber si tenés responsabilidad, si es una cosa que te estás haciendo maní. Digamos, toda esta cuestión, el tema de estar con uno mismo te permite pensar mejor. ¿Qué descubriste de vos? Diego, ¿qué descubriste que no te imaginaste cocinando, cociendo, cargando una caniza? No, 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 sigo, sigo, yo soy una persona de tener un tiempo solo, necesitarlo y demandarlo, digamos. Entonces, yo lo que hago, y lo hago también cuando estoy solo en la época que no había pandemia, es tener como una rutina de ejercicio físico, de lectura, de mirar películas, de escribir, de verme con gente con la que tengo ganas de verme. La situación de la cuarentena, duplicada ya, si no fuera por un contexto tan inquietantemente feo como es que un virus está matando gente... No te afecta tanto. No, no, no me afecta, no solo no me afecta, sino que creo que es una oportunidad que no ocurriría, o sea, no ocurriría una cosa así si no fuera por un tema tan grave. Entonces hay que sacar provecho de eso, y el provecho que estoy sacando es, bueno, cierta tranquilidad, digamos. El agujero de ozono se va achicando, hay cosas positivas. Digamos, yo estoy medianamente tranquilo y muy atento en lo que pueda ayudar y en la gente que quiero y que esté bien. Y después la adrenalina está apagada. ¿Te pasó algún día pensar, tengo coronavirus? A mí me pasa a veces, digo... Ah, yo me pasa a veces por día. Me dura dos minutos, pero no sé por qué se me cruza que lo tengo. No por los síntomas, ¿eh? Sí, yo lo que me da mucha cuestión es estar muy atento, porque, viste, el coronavirus tiene un poder de contagio bastante grande, ¿no? No es de una patología muy potente en cuanto a la mortalidad, que lo es, pero no muy potente, no es el ébola. Pero sí, tiene un contagio realmente... Mancha venenosa. Sí, claro, muy, muy... Entonces yo siempre estoy atento de si la cadena de contactos mío, cuando tengo alguna disgregación, viste, te puede llegar a alguna persona mayor. Ahí es donde, digamos, yo detecto y quiero, y freno y tengo esos cuidados. O sea, más para arriba que para abajo, o sea, ¿te preocupa más? Exacto. No, no, digamos, hay mucho coronavirus asintomático, entonces si lo tengo o no, digamos, ya debo haber pasado el periodo de ser contagioso. Ya estás para donar plasma, digamos. Exactamente, estaría para donar plasma. Estaría para donar plasma. Estaría más para eso, si hubiera tenido eso. Sí, y cuál es una pregunta que le hice a casi, no a todos, pero a muchos de los invitados, ¿cuál fue la palabra que más buscaste en Google? Viste que uno tiene algún, no por obsesión, que le gusta un hobby o una inquietud, y viste, y pone en Google una palabra que te lleva a eso. Google, YouTube, lo que sea. Ah, bueno, no, viste, Google tiene inteligencia, viste que si vos buscás algo, después te venden cosas. Nos hacen inteligencia, lo de Google. Claro. ¿Eh? Son inteligentes, digamos. No tiene Google inteligencia per se. Vos buscás algo y te hacen inteligencia, te empiezan a mandar todo lo que tú quieres buscando. La inteligencia que vos quieras darle la palabra inteligencia, inteligencia gestapo, inteligencia emocional, inteligencia... Bueno, ¿qué te está devolviendo entonces? ¿Y qué te devuelve? No, bueno, entonces, yo en los videos tengo un montón de cosas que busco siempre, los Beatles, música argentina, ahora estoy prendiéndome con entrevistas a Picasso y a Dalí, esas cosas me tiran y yo las... Pero no tengo una palabra que me... No, no, yo digo palabra por una temática, viste, a mí me gustan mucho los autos antiguos, me las paso pidiendo autos de colección, autos antiguos... Actores, 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 reportaje de actores, no me pierdo ninguno de eso. En eso... ¿Y con quién te gustaría trabajar? A ver, de todos esos actores, este vivo, no este vivo, no importa, digo, me encantaría trabajar con actor, actriz. Sí, sí, bueno, te digo, en la Argentina me hubiera encantado trabajar con Tato Pavlovsky... Gracias, judío. Gracias, judío.